El reciente ataque de Irán contra Israel, mediante el lanzamiento de más de 200 drones y misiles como represalia por el bombardeo a su consulado en Damasco, ha provocado distintas reacciones en los países de América. Mientras Washington reafirma su compromiso sólido con su socio, el presidente colombiano Gustavo Petro insta al pueblo de Israel a detener la locura de su líder. Algunos países latinoamericanos han mostrado unidad en su respuesta. Otros, mayormente los gobernados por la izquierda, han optado por el silencio, poniendo así de manifiesto una falta de reacción ante el conflicto. Esta situación evidencia la división de posturas en la región frente a eventos geopolíticos de tanta relevancia como el primer ataque directo que lleva a cabo la República Islámica contra territorio israelí. Condenas y silencios ante el ataque iraní. Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Uruguay y Paraguay expresaron una rotunda condena ante el ataque perpetrado por Irán contra Israel. Este bloque de países instó a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas para garantizar la seguridad del Estado judío y prevenir futuras agresiones, y manifestaron su firme respaldo a Israel. Al igual que Ecuador y Perú, estos países destacaron la importancia de mantener la estabilidad y la paz en Oriente Medio, así como la necesidad de responsabilizar a quienes violan el derecho internacional y amenazan la seguridad global. En contraste, las naciones gobernadas por líderes de izquierda como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia han mantenido silencio, sin emitir declaraciones públicas sobre el ataque. Mientras el equipo de seguridad nacional de Estados Unidos se reunía de emergencia este sábado, encabezado por el presidente Joe Biden, en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau condenaba el ataque aéreo de Irán contra Israel y hacía la advertencia de que se desestabilizará aún más la región. Desde Bogotá, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió a la ONU reunirse de urgencia y apostar por la paz entre Irán e Israel. Mientras tanto, México condenó el ataque de Irán en territorio de Israel y llamó a las partes a buscar soluciones de manera pacífica para evitar la generalización del conflicto en Medio Oriente.